Hermanos, un saludo en este jueves donde recordamos el gran amor que Dios nos tiene al regalarnos la Eucaristía y donde también de una manera muy especial oramos por las vocaciones. El Evangelio que la Iglesia hoy nos propone militar es uno de los textos más hermosos. Mateo 11, 28 y siguientes. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré. Esta llamada de Jesús es para ti y para mí que sufrimos, que pasamos dificultades, que a diario tenemos sufrimientos de todo tipo, situaciones que nos desesperan. El Señor quiere que vayamos a Él, que lo busquemos, que en Él encontremos nuestro remanso, nuestra fuerza, que pongamos nuestras dificultades y nuestros problemas en sus manos porque Él nos aliviará. Recuerden también que el mundo también nos llama y nos dice vengan a mí, pero el mundo nos deja desgracias, dolores y sufrimientos. Jesús nos da la paz. Que Dios los bendiga a todos y recuerden, busquemos al Señor.